¡Suscríbete al canal! Acerca de todo lo que podemos encontrar en Colpacaranda. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Luz, por invitarnos. Bueno, Colpacaranda de Corresor ha hecho importantes inversiones para poder ampliar aún más los atractivos y los lugares de esparcimiento y diversión que tiene ya Colpacaranda de Corresor. Recordamos que tenemos una laguna natural de 18 hectáreas. Estamos a tan solo a 32 kilómetros al norte de Santa Cruz, en la zona de Guarnes. Muy fácil de llegar, en Sautito, Pequeñito, puede llegar sin ningún problema. Y además ahora tenemos ya lo que es la tirolesa. Tenemos cinco líneas de largada. Tenemos la línea de largada más larga del país, 400 metros. Imagínense, son cuatro cuadras, básicamente. Un minuto dura la largada de la línea más larga. Pura adrenalina. Lo podemos ver en imágenes. Es espectacular, realmente. Hasta hoy día, hasta este momento, había que ir cientos de kilómetros de Santa Cruz para poder tener este tipo de atractivos. Ahora usted lo tiene bien cerquita. Puede ir cualquier día de la semana que nosotros lo estamos atendiendo. Y disfrutar, además, de nuestra gastronomía, con nuestro espectacular restaurante, donde los fines de semana, desde el viernes hasta el domingo, atendemos con almuerzo buffet, entre semana con platos a la carta. Y, además de eso, si quiere hospedarse. Es decir, tenemos el paquete de full day. La verdad que usted va por el día, disfruta de la tirolesa. Si el clima nos ayuda, son los primeros coletazos del otoño-invierno. Pero se vienen, en todo caso, días importantes, días calientes que todavía se pueden disfrutar en la piscina, sauna, hidromasaje. Si quiere pasear en canoa, kayak, si quiere pasear en barco, sendero ecológico alrededor de la laguna. O si quiere pasear en caballo, pony, colpacaranda. Todo eso lo tiene para usted, para que usted se pueda divertir y pasar momentos inolvidables, ¿no? La verdad que no hay excusa para que usted un fin de semana se vaya con la familia. Con los amigos o con la pareja, con el enamorado o el esposo. Y vaya a disfrutar, no solo un fin de semana, de repente, o un día entero, a Colpacaranda, Ecos Resort. Pero, como me estaba diciendo, es el lugar de donde tiene la tirolesa en tres diferentes líneas. Además, con mucha seguridad, usted va a poder, a través de lanzarse, a través de la tirolesa, va a poder apreciar la belleza que tiene de bosque, de árboles, de todo el panorama increíble. Solamente en Colpacaranda. Así es. Y no olvidemos también que tenemos nuestras cabañas y habitaciones si quieren ir cualquier día de la semana. También tenemos una zona de camping que tiene sus baños y sus duchas, por si son más aventureros de repente. Y, bueno, con esto, además, anunciarles algunas ofertas a luz que nosotros estamos lanzando como Colpacaranda Ecos Resort. Tenemos varias, en realidad. Tenemos lo que se viene más próximamente, que es lo que es el Día del Niño. Estamos con unos paquetes súper especiales. Los invitamos, en realidad, a entrar a nuestra página del Facebook, Ecos Resort Colpacaranda. Ustedes entran a nuestra página del Facebook, ahí está todo el detalle. Tenemos un paquete fabuloso con descuentos para los niños y, además, descuentos para los papás también. Obviamente, los niños no van a ir solos. Entonces, para los papás. Y en este paquete que es para los niños, viene incluida un lanzamiento en tirolesa. Uno que es para niños, uno más cortito, obviamente, que es más seguro. Y que, obviamente, si los papás así lo permiten, también el niño puede lanzarse y puede disfrutar, además, de lo que son nuestras cinco líneas que Colpacaranda Ecos Resort tiene de lanzamiento en nuestra tirolesa. Eso es el primer paquete que nosotros tenemos. Estamos con un paquete espectacular para todos aquellos románticos, por así decirlo. Tenemos nuestro paquete aniversario. Este es un paquete de dos días y una noche de hospedaje en habitación estándar. Viene con la habitación especialmente decorada para la ocasión. Además de eso, le incluyen las comidas, las tres comidas del día. Pero lo más importante, en la noche tiene una cena romántica. ¿De qué se trata esto? Es un lugar especial que nosotros tenemos para hacer la cena romántica a la orilla de la laguna. Que viene con su entrada, plato fuerte, postres, antorcha, su botella de champán. En fin, todo lo que necesita para realmente sorprender a su pareja y pasar un aniversario de pedidas de mano. También tenemos en este mismo estilo. O de repente un cumpleaños o algo. Para dos personas en tan solo 995 bolivianos es una oferta que nosotros estamos lanzando. Y usted puede disfrutar de todo esto que yo le acabo de mencionar. Además de paseos en canoa o calla que también viene incluido en este paquete. Y el último paquete, el que nosotros estamos lanzando desde ya, y probablemente tiene que darse un poquito de deprisa, porque eso sí se nos agota. Tenemos todavía paquetes para Santa Santa. Y si usted quiere hospedarse, tenemos el paquete de tres días y dos noches. Es decir, usted entra un día viernes a partir del mediodía y sale el día domingo. No nos olvidemos que viernes santo es feriado y puede disfrutar de Colpacaranda, de nuestro auténtico paraíso natural. O si usted quiere ir por el día, le comento que tenemos paella, además de todas las, dentro de nuestro buffet, nuestro amplio buffet que tenemos. Tenemos además paella para el día de viernes santo, por si quiere usted ir a disfrutar unos deliciosos mariscos en Colpacaranda y Corresor. Ese paquete, ingreso más almuerzo buffet, es decir, usted puede disfrutar de nuestras áreas, oficina, sauna y otras actividades más que tenemos, más el almuerzo buffet con la paella incluida, tan solo 135 bolivianos para adultos y 75 bolivianos para menores. La verdad que realmente Colpacaranda y Corresor está votando la casa por la ventana. Semana Santa con ofertas, paquetes que usted todavía puede hacer su reserva porque los cupos son limitados, ya se están agotando, así que todavía puede hacer su reserva con precios accesibles. Día del Niño también con precios increíbles y aquellos enamorados. No tiene que tener excusa porque Colpacaranda también le prepara esa cena importante, ese aniversario, para que usted pueda pasar dos días y una noche con su pareja, ya sea el novio, ya sea el esposo. Y también, si usted quiere pedir la mano, en las mejores manos, solamente el Colpacaranda Eco Resor. Usted tiene que ya ir a todas sus redes sociales. ¿Cómo lo podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, nuevamente lo invitamos a nuestra página del Facebook, Eco Resor Colpacaranda. Usted puede ingresar ahora. Ahí ve todos los paquetes. Se puede contactar, además, con nosotros. Le podemos dar una amplia explicación sobre lo que usted necesita. También tenemos una hermosa capilla para celebrar bodas. Tenemos nuestro salón de vento, una inversión tremenda, importante, que nosotros hicimos ya hace un par de años atrás. Un salón de vento con capacidad para más de mil personas. Ahora lo tenemos con un aforo a un tercio de eso, es decir, 350 personas pueden ingresar tranquilamente en este amplio salón de eventos. O si usted desea hacer una boda como se las hace en Punta Cana, en Cancún, en Colpacaranda, lo puede hacer en nuestra espectacular playa, ahí donde usted está viendo ahora esas imágenes. En toda esa zona, una playa muy amplia, casi de un kilómetro de largo, donde usted puede hacer distintas actividades y pasarla increíble en Colpacaranda Eco Resor. Donde además de todas las actividades que hablábamos hace un momento, a veces la gente se pregunta, ¿y qué hago de noche? Tenemos fogateros, ¿no? Tenemos fogateros en distintos lugares. Tenemos además habilitadas nuestras piscinas en las noches, los bares que están a la orilla de la piscina también están habilitados en las noches. Usted realmente se va a sentir que está en Punta Cana, que está en el Caribe. Y tenemos caraboque también en las noches, así que no se preocupe, actividades tenemos por montones para que usted la pase hermoso, para que usted pase en familia, entre amigos, grupos, con su empresa. Próximamente ya estamos básicamente a no mucho tiempo también de lo que va a ser el Día del Trabajador. También, ahora no le adelantamos nada, pero vamos a tener una sorpresa y una oferta increíble para que usted, amigo trabajador, también pueda ir a pasar la hermosa en Colpacaranda y Corresor. Ofertas increíbles, paquetes solamente en Colpacaranda y Corresor. Como ustedes pueden ver en imágenes, habitaciones realmente confortables, con todas las medidas de bioseguridad, usted no solamente de día va a poder disfrutar de toda el área verde que ellos tienen, sino que también de noche va a poder disfrutar igual de diferentes fogatas, de poder compartir, si se va con la familia, igual de compartir un día increíble y de poder sentirse que está en otro lado. ¿Por qué Colpacaranda y Corresor tiene todos los lugares específicos que usted puede soñar y pensar que está en otro país? Solamente en Colpacaranda. Además que me decía que de repente por el clima estamos un poquito medio, que hace frío, sale el sol. Igual Colpacaranda tiene actividades recreativas, igual a pesar del clima, igual ellos están innovándose y tienen actividades para aquellas personas que puedan ir en estos días. Así es, recientemente hemos inaugurado también nuestro salón spa para las damas, quieren ir a hacerse las uñas, quieren un masaje, necesitan hacerse, qué sé yo, depilación, o alguna de las grandes actividades que tienen, que se realizan las mujeres en los salones, pues Colpacaranda y Corresor ya lo tienen, imagínese, se va ya uno, normalmente las mujeres nunca tienen, las mujeres trabajadoras como usted, Luz, no tienen tiempo, pues allá lo tienen, Colpacaranda y Corresor, en un lugar que lo tiene todo, muy cerquita de Santa Cruz, a precios muy, muy, muy buenos, donde usted de verdad va a pasar momentos inolvidables y no le va a afectar el bolsillo tanto, porque Colpacaranda y Corresor está entendiendo la situación que todos estamos viviendo ahora y obviamente nos hemos ajustado al último, al último huequito del cinturón para que usted pueda pasar momentos inolvidables. Imagínese, no solo va a poder disfrutar de la tirolesa, de las piscinas, de las áreas recreativas, de la naturaleza tan maravillosa que tiene Colpacaranda, de la buena gastronomía, sino que también va a poder ir a poder relajarse un spa. Ellos vienen completísimo solamente en Colpacaranda, Ecos Resoror y además que puede ir aquellas personas que tienen su autito, no hay excusa para poder entrar a Colpacaranda, igual estamos tan solo cerquita, no hay problema de que usted vaya horas y horas manejando en su vehículo o tenga dificultad de poder llegar, porque es fácil poder llegar a Colpacaranda. Así es, y si no tiene vehículo también, tenemos líneas de, no líneas, más bien taxis que nos hacen unos precios súper especiales que van y los recogen desde su casa y los llevan a Colpacaranda sin ningún problema. Y como vos decías, Luz, no hay excusa para que usted vaya a Colpacaranda, para que usted disfrute. Más que nunca, con esta pandemia hemos visto que la vida, la verdad, se nos puede escapar de nuestras manos en cualquier momento y tenemos, la verdad, nos merecemos ir a descansar, ir a relajarnos, ir a pasar momentos inolvidables, momentos lindos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestras familias, compañeros de trabajo, en fin, y Colpacaranda, Ecos Resoror, es el lugar ideal para que usted vaya. Ya sabe, tiene que visitarlos en todas sus redes sociales, puede comunicarse a los números que están apareciendo en pie de pantalla, porque usted tiene que aprovechar Semana Santa, Día del Niño, y muy pronto, Día del Trabajador, y también ellos van a tener ahí algunas ofertas, algunos descuentos, y usted tiene que estar al tanto, porque nosotros en REC TV le traemos las mejores propuestas y de la mejor mano que hoy, Colpacaranda, Ecos Resor. Además que un lugar va a poder disfrutar de toda el área verde, que también me decía que hay animales que todavía usted puede sacarse, animales de ahí, loros de repente, que están en peligro de extinción, y usted pueda disfrutar de esa naturaleza hermosa solamente en Colpacaranda. Así es, Colpacaranda, Ecos Resor, tiene 18 hectáreas de bosque, más de 10 hectáreas, perdón, de bosque virgen, 18 hectáreas de su laguna natural, es decir, para usted ver eso, ya se tiene que ir a cientos de kilómetros de Santa Cruz, lo tiene aquí cerquita, va y disfrútenlo. Como vos decías, la fauna y la flora es exuberante en Colpacaranda, Ecos Resor. Muchos de los animalitos que ustedes van a poder ver son autóctonos del lugar, es decir, tenemos más de 100 capihuaras, por ejemplo, cientos de monos, el tema de aves es una cosa increíble, la cantidad de aves que vienen y nos visitan, que usted podrá disfrutar, y que de repente usted, papá, lo pudo disfrutar hace muchos años, ahora lo puede en Colpacaranda, Ecos Resor, muy cerquita, mostrárselo a sus hijos para poder mostrar toda la belleza y la exuberancia que tiene Santa Cruz. Aproveche los descuentos, vaya a todas sus redes sociales como Colpacaranda, comuníquese con los números que están apareciendo en pie de pantalla, que tiene realmente paquetes increíbles. Muchísimas gracias, licenciado Marco Antelo, por estar en RecteD, te conecta y trayéndonos estas grandes ofertas para las diferentes actividades. Muchas gracias, Luz, y los espero a todos pronto en Colpacaranda, Ecos Resor. Nosotros este fin de semana que viene estamos en Colpacaranda, y con esto nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de RecteD, te conecta. ¡Suscríbete al canal!